Bueno, muy importante, primeramente le damos gracias a Dios por este hermoso día. Claro, un plantel bien organizado como es, camarada, amigo del balón. Es un equipo que se juega en conjunto, viendo la prioridad que estábamos con dos jugadores menos. Y como éramos estados completos, los nueve jugadores, nueve guerreros dentro del campo de juego, lesionados, pero como en ese momento la lesión no aparecía dentro del campo de juego. Así, uniéndome a esta hermosa familia, que es camarada del balón, y así, para seguir sumando. Ahí sí, no sé, porque soy nuevo integrante en el grupo, vamos a ver qué novedad puede ver más adelante. Así, amigo Roy, para seguir sumando, y este es un punto gran, importante, dándole la gracia, la honra y la gloria a papá Dios. Bueno, yo les deseo lo mejor, grandes bendiciones a esta institución como es camarada del balón. Entonces, les deseo los mejores éxitos en este 2021 y que sea el 2022 recibiendo las grandes bendiciones. Amén, igualmente, gracias.